Las 5 noticias de la semana 5. Feliz Año La Liga Uruguaya de Básquetbol cerró el 2021. Al cabo de las primeras 10 fechas, Goes y Bigua lideran con 9 victorias y una derrota cada uno. La actividad se reanudará el viernes 7 de enero. 4. Pelota al piso Ante la nueva ola propiciada por la variante Omicron, se han registrado más de 80 casos positivos de COVID-19 en la Liga Española, que dio marcha atrás y limitó los aforos de los estadios al 75%. 3. De América Valeria Coleman fue distinguida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la mejor lateral izquierda de América en 2021. La uruguaya integra el equipo ideal del año. 2. Los mejores La AUF anunció el equipo ideal de la temporada. Agustín Canovio fue elegido como el mejor del uruguayo. Gonzalo Vergesio fue votado como jugador del público. Matías Arezzo anotó el mejor gol. Sebastián Lentinelli hizo la mejor atajada. Álvarez Martínez fue escogido como mejor jugador joven y Mauricio Larriera como entrenador. 1. De verano Se anunciaron los detalles para los cuadrangulares de verano, que incluirán a equipos argentinos y tendrán dos clásicos, el sábado 22 de enero en el Centenario y el miércoles 26 en el Campus de Maldonado.